Dedicada tradicionalmente a la producción de cilindros hidráulicos para las demandas de la zafra azucarera y otros sectores, Oleohidráulica Cienfuegos busca hoy alternativas para no detener sus producciones. Con la situación que tenemos en el país, con el tema de las importaciones, se ha tratado de recuperar algún nivel de cilindro con lo que teníamos en plaza aquí, con la materia prima que nos quedaba. También la fabricación de gatos hidráulicos de la gama de 2, de 5, de 7, 12 y 30 toneladas. En espera de la materia prima para otra de sus mercancías de más demanda, las mangueras hidráulicas adelantan la fabricación de los multiusillos. Luego de la caída de sus producciones a 8 millones de pesos durante la etapa de pandemia, la fábrica creada por el CHEN 1967 intenta retomar su plan de 17 millones con otros servicios y encargos del gobierno que representan los mayores ingresos a la entidad. Hemos implementado las brujas pescantes, las prensas de taller, estamos trabajando en lo que es el incinerador para comunales, el cual es un prototipo de que se está haciendo también una bomba manual. Esto nos va también a traer de que vamos a sustituir importaciones. La prestación de los servicios a otras entidades, a nuevos actores económicos, tales como la recuperación de piezas de repuesto, de cilindros, de traspaletas, que han sido productos líderes de nuestra organización y que hoy realmente por el déficit de las materias primas se nos ha visto un poco complicado poder mantener esa producción. A un 50% de su capacidad productiva reorganizó fuerza laboral y conceptos para nuevos proyectos. Estamos fabricando parques infantiles para garantizar el apoyo a las comunidades, una de las tareas principales de la dirección del país. Aquí se trabaja en el prototipo de la máquina de decreto. Hemos ido tratando de diversificar las producciones y sobre todo mantener estos servicios para rescatar la vitalidad de las fábricas. Única en Cuba y en la industria sideromecánica, sin embargo la categoría con la que se clasifica tras el ordenamiento le impone bajas escalas salariales y la falta de materia prima impide los pagos por utilidades. No obstante, polohidráulicas sin fuegos ponen la experiencia de sus obreros en la continua búsqueda de alternativas a la sustitución de importaciones para la industria nacional. Ismari Barcia, Notisur